Aviones, piratas, peleas, humor, guerra, fascismo, honor, amor, nostalgia, misterio y un puerco. Porco Rosso, infravalorada obra que bien podría convertirse en uno de los mejores filmes de acción real que haya surgido de un anime. ¡Suscríbete al canal! Revelaciones de la trama, o como bien dicen por ahí, spoilers. Una vez advertidos, vamos a por ello. Antes de que llegara a las pantallas, Porco Rosso fue una idea sencilla que su autor Hayao Miyazaki plasmó en un pequeño cómic llamado La Edad del Hidroavión, para la revista Model Graph. Por allá del año de 1989, en una de las páginas que ilustran la batalla final en la que se miden Porco y el americano Curtis, escribió. Si esto fuera animación, podría ser capaz de transmitir la grandeza de la vida o la muerte en la batalla. Pero este es un cómic. No tengo más remedio que confiar en la imaginación de ustedes, los buenos lectores. Sería solo cuestión de tiempo para que se volviera realidad. Bien dicen que la oportunidad la pintan calva y esta llegó cuando la Japan Airlines le encargó al director una película que se pudiera proyectar durante sus vuelos. Era momento de que la afición por la aviación que Hayao cultivó desde niño se viera remunerada. Como era de esperarse, no se negó. Originalmente la historia tendría el mismo desarrollo y tono ligero que los entregados a la revista. Pero un inesperado acontecimiento cambiaría el rumbo del trabajo. Las guerras yugoslavas en 1991. No es novedad que el discurso pacifista es uno de los elementos constantes y característicos que aparecen en la obra de Miyazaki. Por lo que Porco Rosso no será la excepción. Y aunque parecieran contradecirse la idea pacifista y la de cazar recompensas, no es así. Esto lo podemos ver cuando después de dejar el Hotel Adriano va a un banco. En la calle hay un desfile lleno de banderas nacionales, en tanques y marchas militares. Cuando Porco ingresa al banco para retirar algo de dinero, un empleado menciona debe ser bueno ganar tanto dinero. ¿Qué tal una contribución a las personas con un bono patrio? El patriotismo necesario para liberar una guerra simplemente no se encuentra en nuestro personaje. Y esto se puede constatar en varios de los apuntes del manga. El trabajo de Porco en la película puede verse como una especie de servicio policial para mantener la paz y la seguridad. Las fuerzas policiales y militares de Italia no fueron necesariamente eficientes o funcionales, lo que llevó a la población a hacer un contrato con Porco para acabar con los piratas del aire. En la primera escena de batalla se nos muestra su ideología de no matar, misma que se mantiene inalterable durante toda la película. Pero, ¿qué tiene que hacer un cerdo en todo este embrollo? Además de la cabeza de puerco de nuestro personaje principal, que por cierto, funge perfectamente como ingrediente de realismo mágico, no hay ningún otro elemento fantástico en Porco Rosso. Tal vez por eso que no guste tanto como otros trabajos de la casa animadora. Sin embargo, lo compensa en sentimientos, emociones y sobre todo, introspección del personaje. Pese a que nunca se mencionó en la película, Miyazaki declaró a la prensa que Porco estaba disolucionado con la humanidad y se maldijo a sí mismo. Para ser más exactos, dijo que, cuando un hombre se hace de mediana edad, se convierte en un cerdo. No obstante, si todos los hombres que pasan los treinta y tantos se convierten en cerdos, ¿por qué es el único puerco que vemos? Intentaremos no alejarnos de las declaraciones de Hi-Yo para no buscarle tres pies al gato. Como ya mencionamos, no hay magia en toda la película. No existe verdaderamente un hechizo que lo convirtió en cerdo. No existe una maldición real, por lo que solo nos queda aludir a la metáfora que intenta transmitirnos el autor. Esa metáfora creo va un poco más allá de perder la esperanza en la humanidad que viene con la edad. Vámonos a una de las mejores secuencias de la película y clave para entender la transformación de nuestro prota, la noche antes de la batalla contra Cortis. Hi-Yo le pregunta a Porco el motivo por el cual se convirtió en cerdo. Este cuenta lo que sucedió. Volaba con su amigo Berlini sobre el Adriático, quien acababa de cazarse dos días antes de la patrulla final. Durante el vuelo, fueron atacados por aviones de combate austriacos. Porco no tenía suficiente margen para ayudar a Berlini y resultó ser el único sobreviviente de la batalla. Porco estaba tan agotado que vio como otros pilotos caídos en batalla subían a una especie de cielo de aviones de combate. Berlini era el primero de los maridos de Gina y Porco era el padrino de Bob. La película nos deja entrever que Marco no podía perdonarse a sí mismo por abandonar a su amigo y esta es una de las principales razones por las que decidió lanzar un hechizo para convertirse en un cerdo. A esto hay que sumar la eliminación de la humanidad que viene al pelear en la guerra. La guerra te exige dejar de lado tu humanidad y te torna en la forma de un animal, actuando únicamente por tus impulsos primarios. Ahora, agreguemos que escogió a su país en vez de escoger a la mujer que amaba, mujer prohibida por haber sido la esposa de su amigo. Con sus elecciones, deja de ser una persona. Perdió su calidad humana. La culpa lo obliga a sentirse sucio, un cerdo. Su forma es simplemente un reflejo metafórico de cómo cree que el mundo debe verlo. A pesar de que Porco ha superado esa etapa de su vida, la cabeza de cerdo permanece en él y necesita más que terapia para volver a ser humano. Que si recuperó o no su forma, bueno, al menos a los ojos de Fio, sí. Aquí hay algo muy importante que señalar. Porco y Marco son dos caras de una misma moneda. Me explico. Hay que verlos como dos versiones diferentes de una misma persona. Podemos constatarlo antes de que Fio le pida contar su historia. Solo aquellos que pueden ver en su interior, que conocen la historia y sus motivos, aquellos que pueden ver más allá del piloto cazarrecompensas porcorroso, aquellos que logran sentir algo de empatía y esperanza en que recobre su humanidad y deje atrás ese sentimiento de culpa, pueden ver literalmente a Marco, su lado humano. Es gracias a la confianza que ella depositó en él y al reciente amor que le tiene, que Porco puede recuperar su forma. Es decir, dejar de sentirse una mierda por un momento. Y puede ser que en algunas ocasiones, Gina también pueda ver a Marco. Por eso apuesta por él. ¿Aún muy abierto ese final? Bueno, les voy a dejar unas pistas para que puedan resolverlo por ustedes mismos. 1. Después de la batalla y del beso, Cortis le dice que le deje ver su cara. Cara que deliberadamente se nos omite ver. 2. Cuando Fio recita el epílogo. Nos hace notar en su tono de voz que todo resultó en un final feliz. Después de todo, comienza diciendo Nunca más volví a ver a Porco. Porco el cerdo. Su lado animal. 3. La última pista es la imagen del jardín del hotel. Marco no está allí, pero tampoco Gina. ¿Ustedes con quién se hubieran ido? ¿Con la mujer que siempre han amado? ¿O con aquella que les hizo recuperar su lado humano? Espero sus comentarios. Me llamo Maya y viste Anima Stage. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!